Se le podría decir a la gente que la pactura eléctrica va a bajar, que es una promesa esencial. Hay plazos establecidos por la ADRESET para hacer este tipo de cosas, no es que uno va hoy y mañana está. Como le he dicho reiteradamente a los compañeros de ustedes, eso es algo que tenemos que trabajar al interno de la institución con la administración saliente y también con la ADRESET para ver en qué aspectos podemos tocar la paja, en qué aspectos podemos mejorar para realizar eso. Yo no puedo prometer nada porque en este momento estoy apenas anunciando el puesto, entonces yo me reservo esa respuesta.